Hola a todas y todos, en este video voy a estar probando algunas cositas de piel, voy a colocar a prueba estas dos prebases de rostro y también les voy a mostrar mis primeras impresiones de esta base de Saison, por fin la Studio Look y bueno, sin más preámbulos comencemos. Tengo mis ojitos maquillados porque estoy en el proceso de grabarles este maquillaje, pero como ya terminé la parte de arriba me puedo maquillar el rostro y voy a aprovechar para mostrarles esta nueva prebase, es de Ame y se llama Marshmallow Texture, odio que pongan las cosas en inglés, pero bueno. Dice que es de acabado mate, minimiza los poros, le da duración al maquillaje y controla el brillo. Esta creo que no se las he mostrado, es la prebase de tonos, es una prebase libre de aceite, porque está todo en... ¿qué? Dice Oil Free Lightweight Silky en HD Effect. ¿Por qué no lo dice en español? También es una prebase matificante y vamos a compararlas. Esta prebase de Ame, me gusta el empaque, pues es chévere, el acabado mate me parece que es apenas ideal para el producto, pues este me parece mucha rostracito brillante cuando se supone es un producto matificante, pero se siente demasiado livianito. Este tiene un contenido de 15 gramos, por eso se siente tan livianito, mientras este de tonos tiene un contenido de 25 gramos. Entonces voy a colocarlos aquí en mi mano, este es el de tonos, y vamos a ver qué tal es la prebase de Ame. No sé si lo pueden ver, la prebase de tonos es una prebase que se desliza, se riega, es de una textura mucho más líquida, mientras la de Ame tiene una textura similar como al Forfessional. Me veo impactada. Entonces voy a probarla en este lado. La verdad creo que para la cantidad, esperaría que se esparciera como mucho más, pero se absorbe de una por la piel. Esta no es una prebase de silicona que te deja los dedos como resbaladizos, plastificados, tiene una textura bastante chévere, no tiene ningún olor, pues a lo que me huele la mano es simplemente el producto que ya tenía aplicado en el rostro, que es el hidratante, y me voy a aplicar de este lado la de tonos, que esta sí se esparce un montón, pues como que un poquitico rinde para todo el rostro. Para la frente voy a utilizar solamente la de Ame, para ver qué tal regula como el brillo en esta zona, y cómo le va con la textura de la piel, porque en la frente tengo un montón como de mini barritos, como un brotecito, ahí todo raro. Tiene un poquitico de color, lo cual me parece muy curioso, pues creo que no había llegado a ver prebases así. No sé si es por la cantidad, pero el lado de tonos está mucho más mate que el lado de Ame, como pueden ver. Entonces voy a aplicar un poquito más de la prebase de Ame, y vamos a ver qué tal funciona con un poquito más de producto. Bueno, ahora sí creo que matificó por completo la piel. Es bastante livianita, no se siente para nada, voy a dejar que se seque un momentico, porque no siento que esta sea tan mate, mientras me hago las cejas. Bueno, la verdad es que sudé haciéndome estas cejas. Y de este lado no tengo casi sudor literal, y de este lado, como pueden ver acá, si tengo como brillitos, la prebase no se secó y se mantuvo pues con ese acabado semibrillantico. Entonces no es que tenga un problema específicamente, como que, ay no, es que la base, digo la prebase no es matificante, sino que aquí dice control brillo, y como que si desde el principio no está matificando bien la piel, me parece que no va a funcionar muy bien igual. Habrá que ver al final del día qué pasa. Y bueno, hoy voy entonces a aprovechar la oportunidad de video para compartirles esta base, que por fin, por fin la tengo, me la regaló mi amiguita Ellen, arroba Ellen Pava, por aquí. Te amo, bendita peluquera. Esta es la base Medium 4 de la línea Studio Look de Saison, por fin, por fin, por fin, por fin. Se siente bastante liquidita, vamos a ver qué tal. Esta base me sorprendió muchísimo, porque... Miren esa tonalidad. La verdad, la verdad, espero funcione, se mantenga, no me quede rara. Vamos a ver. Entonces me la voy a aplicar así. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Otra rayita acá en la frente. Y me la voy a esparcir con una brocha como estas. Es una brochita para la base. Las que son así como más tupiditas van a dar mucha más cobertura. Oh, my God, qué emoción. Es de mi color, es de mi color, es de mi color. Huele un poquito raro. La verdad. En cámara se ve un poquito más amarilla de lo que en realidad es, pero estoy en shock. Que es esta maravilla. Tiene un cubrimiento súper, súper, súper chévere. Miren que ya no se alcanzan a ver fácil mis cicatrices de acné por acá. La frente la emparejó súper linda. Se aplicó súper bien sobre la nariz. Oh, my God. Tiene un acabado como luminosito, lo más de chévere. Sí, de este lado está un poquito más mate. Mientras de este lado se ve como más jugosita. Sin sombra amarilla, sin aromas, sin contornos. La verdad. Ya, creo que voy a empacar esta base en mi cosmetiquera personal. Les quería mostrar, mientras la base se me seca, que así se ven las pre-bases cuando ya están sequitas. Y al pasarles el dedo, esta es como una cremita, que es la de Ame. Pero la de tonos, cuando la empieza, como, cuando se empieza a manipular, se vuelve tronquitos. Y es súper incómodo cuando uno está aplicando la base y empieza a ver como tronquitos. Al arrastrar, no sé si ahí los alcancen a ver, que de hecho creo que me ha pasado. Y no sabía si era la combinación de la hidratante con la pre-base, o la pre-base sola, o la hidratante sola, o la aplicación. Pero es la pre-base. Entonces hay que aplicar muy poquita cantidad para evitar estos tronquitos o esta acumulación. Bueno, creo que la base no tiene oxidación, o si tiene oxidación es como de 0.5%, porque no ha cambiado muchísimo el tono ni subtono, aunque sí se pone un poquito más rosadito. Pero acá, en mano, la verdad, casi que ni se nota en la cámara de esto. Imperceptible. Lo cual me pone demasiado feliz, porque creo que, la verdad, la verdad, va a funcionar bastante bien. Y bueno, como lo dicen, y la verdad, estoy totalmente de acuerdo con esto, echando a perder, se aprende. Esta base creo que es demasiado mate para la piel que tenía en ese momento, pues ya estaba completamente mate por las dos pre-bases. Tanto de este lado, que es el lado de tono, como de este lado, que es el lado de ame. Acá abajito la piel se ve como granulosa. Acá, acá la piel, sí, tiene un acabado como, como piedroso. En la frente está todo más o menos bien, solo que hay punticos de punticos. Lásimosamente. Bueno, el color está perfecto, la textura es chévere, se podría utilizar, pero con una preparación de la piel un poquito más hidratante. Incluso puede ser con una pre-base siliconada, que normalmente funciona mejor para pieles normales a secas, porque esa siliconita como que ayuda también a mantener la piel un poquito hidratada. Aunque lo que hace la silicona es simplemente como rellenar los parches. Igual que en el pelo, supongo, mandó como aportar una hidratación real. Entonces yo creo que esta pre-base. Esta base funcionaría súper bien con una pre-base tipo la de Dolce Bella, que es siliconadita, o la pre-base de Sammy, que se ve como siliconadita, aunque no la he probado. Y en conclusión, pues ambas pre-bases hay que aplicar una cantidad un poquito conservadora, porque si no, al estar frotando la piel, aplicar la base encima, estas dos pre-bases se pueden hacer como tronquitos y dejar la piel con un acabado como gananuloso, o como de escamación, y obviamente no queremos ese tipo de textura en nuestro maquillaje. Voy a terminar rápidamente el resto. Y ya vengo para despedirme. Bueno, la verdad, como lo dicen, echando a perder, se aprende. Y aprendí mi lección de que no puedo probar tantos productos nuevos en un solo video, porque la verdad no me gustó ni poquito como se me ve la piel. Tiene un acabado como demasiado granuloso, arenoso, como con textura por todas partes. Tanto a las pre-bases no les podría dar una conclusión como muy certera, la verdad, porque esta ya la he probado, que es la pre-base de tonos. No me parece que haga mayor diferencia sobre la piel. No me gusta que... Pues hay que tener mucho cuidado al aplicarla, porque si se aplica en gran cantidad, vieron que se puede hacer como tronquitos en la piel. La pre-base de AME me gusta que tenga una sensación como tan ligerita. No matifica tanto como lo promete, pero bueno, vamos a seguirla probando a ver qué tal resulta. Y sobre la base. Esta base me dejó demasiado, demasiado impresionada, enamorada con su color. Color, hasta ahí. La textura me parece que es demasiado mate para lo que estoy utilizando ahorita mismo y también por haber utilizado dos productos matificantes en la piel, siento que la piel se me ve demasiado acortonada, que queda como con un acabado granuloso y eso que ni siquiera me apliqué polvo. Entonces, imagínense donde sobre esta base hubiera aplicado una capa de polvo, sería como el triple de textura y sí, literal, se ve como arena. Entonces, voy a probarla solita y voy a seguir pues como testeando las pre-bases. A ver qué tal funcionan. Sobre la duración del maquillaje, yo no les podría dar como una conclusión certera, porque a mí el maquillaje me dura muchísimo tiempo, incluso si no me lo sello con polvo o con fijador. Entonces, voy a probar estas más que todo en cuanto a que si matifiquen o no la piel y la textura que dejen en ella. Eso es todo. Y lo mismo para la base, pues vamos a seguir probando. Creo que en otro video voy a tratar de utilizarla de nuevo con una rutina de piel un poquito más hidratante para evitar verme como una serpiente escamando. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para seguir viendo muchísimo contenido. ¡Hasta pronto!